Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con estos estilógrafos de la marca Stedtler. Estos estilógrafos son resaltadores y marcadores y en el paquete también les incluimos un fineliner.1 y ahorita van a ver por qué. Estos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio con unas letras que se llaman de pincel y para eso estos tienen la punta ideal. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Les quiero comentar que soy muy fan, pero muy fan de las películas que han hecho con los temas de Jane Austen. Entonces pues qué mejor forma de pensar que con el nombre de la autora. Entonces, miren, vamos a empezar así. Como pueden ver, la punta se llama de cincel, tiene esta parte que es ancha y tiene una parte que es delgada. Depende mucho cómo van ustedes a inclinar el plumón para el tipo de trazo que queremos lograr. Entonces vamos a hacer esta hojita de pruebas. Si ustedes la parte plana la apoyan hacia abajo, van a tener una línea gruesa. Si al contrario usamos la parte delgada, vamos a tener una línea delgada. Y por ejemplo, en lettering que son curvas, podemos empezar apoyando del lado delgado, terminamos nuestro trazo hacia arriba y luego apoyamos hacia abajo y salimos. Entonces hacemos nuestro trazo de entrada, delgado, apoyamos, bajamos, volvemos a apoyarnos hacia arriba y subimos. La verdad es que no es complicado, solo se requiere un poquito de práctica y eso es todo. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con mi letrero de Jane Austen. Entonces aquí, delgado, bajamos. Lo que me encanta del lettering es que podemos hacer garigoles y nadie tiene que enterarse cómo era lo que queríamos hacer. Ahí está. Ahora la A, empezamos. Subimos el trazo delgadito, apoyamos en la cresta, bajamos y subimos. Ahí cortamos. Empezamos otra vez con la patita de la A, con todo grueso, bajamos, subimos. Ya tenemos la A, la N, igual trazo grueso hacia abajo, subimos y en la cresta apoyamos y bajamos. La E, lo que me encanta, aquí es esta colita, hacemos esta línea recta, subimos, aquí apoyamos y bajamos. Y ya, el nombre de Jane ya está listo. Ahora vámonos con Austin. Bueno, discúlpenme si no estoy pronunciando bien el nombre. Entonces subimos delgado, apoyamos, bajamos. Volvemos a subir. Apoyamos grueso. Y salimos. Acuérdense que el lettering es dibujar letras. Entonces no es como si estuvieran escribiendo súper rápido ni nada de eso. Lo que queremos son trazos suaves, bonitos. Ok. La F ahí está. Y que se vea continuo. Aquí vamos con la I. La I es la más fácil, nada más tienen que bajar. La N. Y luego delgado. Apoyamos, bajamos y subimos. Puntito de la I solo tiene que quede como un rectangulito, un cuadradito. Y la T, como estamos haciendo lettering, le podemos hacer aquí unos garigoles bien bonitos. Y con eso se ve más bien a la hoja. Pero eso no acaba aquí con estas letras hermosas de pincel. Para eso les pusimos este pigment liner o fineliner o estilógrafo desechable. La punta es súper finita. Y con esta podemos hacer el efecto de listón. Les vamos a explicar cómo. Vamos a empezar con la A. Aquí la idea es como si hubieran escrito con listón. Entonces todos los trazos gruesos son los que vamos a delinear primero. ¿Vale? Todos los trazos gruesos van primero. Y aquí, por ejemplo, como ya vieron eso. Entonces vamos así. El trazo grueso y baja. Aquí me van a decir, oye, ¿por qué onda aquí te vas chueco? Pero ustedes van a ver. Aquí. Todos los trazos que bajan son los que vamos a delinear. Esto nos va a dar una noción de defecto que le llaman 3D. Y con esto vamos a definir el volumen. ¿Vale? Entonces, aquí, como el trazo delgado es muy chiquito, por eso queremos que trabajar con un fineliner tan delgado. Ahí está. No nos estamos comiendo nuestras letras porque el delineado es fino, ¿no? Aquí estamos. ¿Ven cómo va apareciendo listón? Tenemos definido lo que está en primer plano. Y estamos ahorita definiendo lo que va en segundo plano. Y, bueno, esto depende cuánto tiempo le quieran dedicar o qué tan aburrida esté la clase, ¿verdad? Y podemos seguir agregando muchísimo más detalle. Ahorita en eso vamos a estar trabajando. Pero, como les comentaba, mucho de este lettering y demás, ese interés para mí empezó justamente por ver todas estas películas como muy románticas. Que en esa época la gente se mandaba notas y cartas y todo eso que el día de hoy resolvemos por WhatsApp. Que, pues, es maravilloso el WhatsApp, ¿no? Como que recibir una carta puede sonar como súper padre. Ahí estamos. Entonces, ya terminamos con el nombre de Jane. Ahora vamos con el apellido. Y lo mismo. Trazos gruesos es lo primero que vamos a definir. Ahí está. Trazo grueso. Bajamos. Cerramos. Y, pues, les decía, todas estas cartas que veo en las películas, hasta sus sellos, estos de cera y todo eso. Entonces, ahí fue cuando empecé a enterarme que existía el maravilloso mundo del lettering. Y que, pues, obviamente ahorita ya hay plumas fuentes. Incluso también nosotros las vendemos. Pero creo que ahorita que le podemos poner como tanto color y detalle y que podamos encontrar tutoriales en todos lados, ideas de colores. Y, pues, eso es lo que lo hace muy atractivo para mí. Y, bueno, seguimos delineando. ¿A ustedes les gusta alguno de estos tipos de películas o si estoy como yo muy sola en este rollo? Porque ya me he echado todas. A ver. Delineando grueso, delineando grueso. Ok. Ahora vamos a empezar con el delgado. Aquí vamos a bajar y vamos a definir nuestro volumen de la letra. Esto es para que resalte un poco más. Si se llegan a pasar un poco, realmente esto no es cuestión ni de perfección ni de mucho menos. Todo esto es cuestión de práctica y hacerlo genuinamente por gusto. Aquí tenemos esto. Y en ese sentido, la verdad, siento que sí es un poco más fácil aprender a hacer este tipo de trabajos con un delineador delgado que con uno muy grueso. Como que en grueso se notaría demasiado el error. Y, en cambio, con una punta fina, como que tenemos un poquito más de control y de definición. Ahora, bueno, con calmita, mucha calmita, vamos a hacer el palito de la té que dejamos garigoleado para darle como más efecto. Si no se sienten cómodos haciendo un solo trazo, no se preocupen. Podemos hacerlo por partes y aunque se vean las uniones, pues, es nuestro dibujo, ¿no? Les recomiendo empezar como que volver a retomar un poquito de donde se quedaron y giren el papel. Eso realmente es lo que ayuda, ayuda más para este tipo de trazos que son un poquito más largos, un poquito más complicados. Y que siempre estén cómodos a la hora de trazar. Eso realmente. Y tómense su tiempo. Nadie los está corretendo. Ok. Entonces, como pueden ver, ya las letras resaltan bastante. Pero podemos hacer que resalten un poquito más. Entonces, el primero es rosa. Vamos a darle las sombras con este que es morado. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué lleva sombra y qué no lleva sombra? Pues, todo lo delgado es lo que va a llevar sombra. Y como pueden ver, como ya pusimos el tono rosa atrás, de pronto el morado no pinta tan, tan, tan morado. Pero definitivamente le está dando volumen a nuestra letra. ¿Ya vieron? Esto se ve muy padre. Para todos los que les gusta el bullet journal o las portadas para cuadernos, apuntes y todo lo demás. Estas letras realmente hacen que resalten mucho. Por ejemplo, la portada del mes, el nombre de la materia, la palabra más importante del día. Esta técnica realmente ayuda a que resalte mucho. Ahora, el palito de la jota, por eso nada más le dejamos un cachito aquí. Y vamos a dejar un cachito acá, nada más, para que se entienda que es una jota. Y ahora vamos con las de abajo. Ah, y otra cosa se me olvidó comentarles también. Este va porque la tinta es indeleble. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes si dejan, hay que dejar que seque tantito la tinta. Y ya con eso ustedes pueden seguir dibujando encima del delineado y no se va a correr la tinta. Para mí eso lo hace como práctico también. Porque luego hay veces que ya vas a la mitad del dibujo y todo está quedando hermoso. Y se corra la tinta. La I no lleva ningún efecto, pero no me gusta dejarla solita. Entonces, cuando menos hay una cachita de sombra. Yo así, el de la T sí me gusta ponerle sombra todo completito. Para que se note que es un elemento completamente diferente. ¿Vale? Y lo mismo. Trazos largos, no tengan miedo de interrumpirlo. Y de volverlo, volver a juntarlo. ¿Sale? Como sea, ya tienen la tinta de abajo y el papel está un poquito saturado. Entonces, va a permitir que corra la tinta. Y, bueno, aquí está. ¿Sale? Ahora, todavía podemos seguir agregándole detalles. No piensen que aquí podemos terminar. Vámonos por una sombra. Más sombras y más sombras. Todo lo que le dé volumen a nuestro dibujo. Ahora, vamos a suponer que la luz le está llegando a nuestras letras de este lado. ¿Sale? Quiere decir que las sombras van a quedar acá. Entonces, vamos a empezar. Igual, les sugiero que empiecen por la parte delgada. Solo nos vamos a apoyar en la parte delgada del plumón. Y, bueno, empiecen nada más como en una sola dirección. Este sí les recomiendo. Acomódense en una sola dirección y ahí hagan su sombra. ¿Sale? Porque si estamos cambiando cada rato la dirección del plumón, luego dices, ay, ¿dónde me quedé? ¿Cómo iba? En cambio, así, si ya eligieron una dirección y ya se acomodaron, hacen un solo trase. Y la sombra se va a ver más natural, como un poquito más real. Entonces, aquí tenemos las sombras de abajo. Aquí viene esta parte que tiene un poquito de maña en la curva. Las de la curva como que empiezan delgadito y desaparecen. No son tan estrictas. Y aquí igual, como que aparecen un poquito y desaparecen en la curva. ¿Sale? Y lo mismo va a suceder con las letras de abajo de la PID. Como ustedes, imagínense que viene, bueno, literal, aquí viene la luz con la que estamos grabando. Entonces, aquí baja. Puede ser el trazo hacia arriba o hacia abajo de su silla, realmente depende de su preferencia y cómo se acomoden mejor. Aquí sí, para que vean, no les conviene estar girando el papel. Para las puras sombras, ¿sale? Y por lo mismo que les digo, terminan su trazo y levanten el plumón. Curvita, curvita, curvita. Ya que está. Y aquí estamos. Incluso si les gusta subir fotos a Instagram y todo lo demás, si le dan efecto a la letra, eso es lo que hace que resalte todavía muchísimo más. A ver, vamos a ver, aquí estamos terminando las sombras de abajo. Por ejemplo, aquí no lleva. Ahí se vería como que chistoso, una sombra, perdón. Aquí sí, y aquí empezamos igual. Viene nuestra sombra, se detiene. Y esta de aquí la vamos a hacer desaparecer aquí en la curva. Y aquí vamos a empezar en la cresta alta. Vamos a bajar y va a desaparecer. Y aquí igual, nada más en la cresta y cerramos. Y aquí están. Que la flor se vea muy natural. Y aquí podemos ponerle como unas hojas que sigan un poquito la dirección de la curva de la T. Y acá podemos poner otra, por ejemplo, aquí abajo, aquí, arribita de la sombra, para que no sepa que va a chupar tanto con la otra. Y como pueden ver, estoy trabajando en un cuaderno pequeño. Más o menos esto vendría siendo un cuaderno que haga, pues, como tamaño esquela o tamaño A5. Y ahorita no sé un cuaderno de adeberas para que no se mueva tanto la cámara. Ok. Y aquí vamos. Ahora, como son flores y son pétalos, esto es el volumen. Y también se lo vamos a dar con estas líneas de aquí abajo. Ahí están. Y como distinguelas, un poquito más. Aquí no se preocupen del pulso. Aquí sí es como muy, muy libre, que se vea muy natural la, muy, muy natural la hoja. Porque al final del día, pues, son decoraciones. ¿No? Y estas, estas hojitas verdes, estas sí me gusta darles como un poquito más de dirección. Casi siempre las hago como con dos líneas que se van juntando al centro. Porque en caso de que decida yo no dibujarlas, que las mismas líneas sean las que definan el volumen y que claramente se vea que es algo diferente. No es, no es una, no es otra hojita de la flor. ¿Vale? Y vamos agregando detalle. Miren, ya casi terminamos. Aquí estamos y listo, las últimas dos rayitas. Y como les decía, nada más necesitamos que seque un poquitito esto para que no nos vaya a, este, para que no vaya a embarrar la tinta. Entonces, estos plumones en particular no son tanto como para colorear, que podrían hacerlo sin mayor problema. Pero, este, aquí estamos, otra vez. Lo que sí vamos a hacer para darle tono y color, aquí por ejemplo en las hojas verdes, podemos nada más pintar estos detalles de color. No necesitamos pintar toda la, toda la hoja. Solo vamos a darle color a lo que ya definimos y lo que ya tiene un poquito de volumen. Aquí se van chuecos, se salieron de la línea, no hay ningún problema. Yo siento que porque son colores pasteles y son plumones base agua, luego de pronto estos errores pasan como si hubiéramos trabajado con acuarelas. Entonces, hace que se vea más artístico, no tanto como un error. Y aquí para darle sombra también a las hojas, vamos a darle la sombra en la misma dirección que le dimos a las letras. Aquí estamos, ¿sale? Aquí por ejemplo delgadito, aquí la vamos a acabar en grueso, ¿vale? A la misma letra. Y como pueden ver, no se borró, no se, no se barrió la tinta. Entonces, el centro de la florecita, ese sí le vamos a dar completo. Y las florecitas, igual, vamos a hacer con la punta fina de abajo hacia arriba y vamos a seguir la dirección de las líneas de los pétalos. Ahí está. Entonces, no es como que tengan una flor naranja, sino que sencillamente le damos tonos de color. Ahí está. Miren cómo va generando volumen tan rápido, de verdad, es algo que me encanta del dibujo. Con poquitas cosas, solo con unos acentos de color y ya, uf, uno parece artista, de verdad. Y lo único es que usamos tantito color. Es como cuando las abuelitas te dicen, ay, hija, aunque sea píntate los labios, igual. Aquí, aunque sea tantito color. Con eso, esto es todo lo que necesitamos, ¿no? ¿Y qué dijeron? ¿Ya acabamos? No, todavía no. La ventaja es que ya usamos todos nuestros colores. Ahora, si quieren todavía darle más volumen a esto, lo que podemos hacer es un... Ay, me acuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo. Bueno, líneas. Aquí líneas juntas y las separamos. Junto, 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 junto y las vamos separando para dar una impresión de sombra. Obviamente, si no quieren llegar hasta este paso, pues no hay necesidad. Pero la verdad es que cuando uno está trabajando con plumones tan bonitos, lo último que uno quiere es soltar el papel. Bueno, ahí. Vamos separando. Juntitas, juntitas, juntitas y vamos separando. Esto nos da más la ilusión de... Todavía de más volumen. Más volumen, sí, más. Y aquí juntitas, juntitas, juntitas y separamos. ¿Vale? Y esta es una cuestión de gustos. También hay quien les gusta hacer este efecto, pero con puntitos. Y también se ve, puede ver muy bonito. Ahí está, líneas juntas y las vamos separando. Líneas muy juntas y las separamos. Aquí así. Ahí está. Esa es la ventaja de trabajar con un plumón. Que la punta es muy fina. Que realmente agregar detalles es una verdadera delicia. Aquí, por ejemplo. Sí, porque es la sombrita de la S. Aquí vamos. Si se fijan en las que son curvas, como que de pronto la dirección de la línea, una vez que se separa de la letra, lo podemos dejar entre comillas un poquito más libre. Y va a seguir funcionando bien. El único chiste es que engañaron un poquito a nuestro ojo de que está viendo algo en tercera dimensión. Y aquí nos faltaron unos puntitos. Igual. Porque es una hermosa flor. Lo que sí es, si deciden hacer puntitos, háganlo con cariño y con cuidado. Porque si no, pueden hundir la punta del estilógrafo. Y ahí sí ya no se puede hacer nada. Pero bueno, este es nuestro dibujo del día de hoy. Ahora sí, ya acabé. Y estos son los plumones que usamos para nuestro dibujo. Espero que les haya gustado. En serio, espero que se animen muy pronto a hacer este tipo de trabajos. Aprender este tipo de letras. Y yo creo que lo van a disfrutar tanto como yo. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.